Pata con pico, malo larguito. Allá se va a pominar. Claro, uno corre más, ¿no? No corre más. No, los hijos de Fidel se vienen corriendo y se hacen ¡pum! ¡pum! con esa liana. ¡Pum! ¡Pum! Ya, venga. Vaya, vayas, siguiente. Ok, 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 mi turn. No me voy a hacer pis. Ya vengo. No se vayan muy lejos, Dani, que le toca. ¡Friado tigre! ¡Friado tigre! ¡Friado tigre, comba! ¡Friado tigre! ¡Friado tigre! ¡Friado tigre! ¡Friado tigre! Es buenazo, ¿no? Bueno... Dale, dale, dale. ¡Vale, dale! ¡Espuja un poquito, no! ¡Uuuuh! ¡Vale, cuida! ¡Iiiii! ¡Uuuuh! ¡Uy, mira esta nota! Ni que le hubiera pedido uno, ¿no? ¡Deja tomarte una foto, espera! ¡Dale, te toca, Dani! ¡Pero deja tomarte una foto! ¡Yo ya lancé! ¿Y la foto? ¡Ya está todo ahí registrado! ¡Venga! ¡Venga, mira! ¡Si ya esa no es la consentida de gran espíritu, ya! ¡Tu propia cuerda! ¡Anda corriendo! ¡A lo que vayas ahí, levántate! ¡Ahí está todo! ¡Ahí está todo el registro! ¡Esa no! ¡Esa! ¡Dale! ¡Levanta los pies! 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 Gracias.